Canal Puebla.com Desde el día anterior tenía yo reportes de agresiones, gente sospechosa, etc. En esta ocasión no, tenemos previsto una jornada muy tranquila en los municipios. En general, vaya, no tengo mayor reporte. Si hay algunos, pues algunas dudas de alguna gente extraña en algún municipio de la Sierra Norte, pero sin mayor complicación.